que onda onda ahhh ahhh que rapido nada gordon freeman mas rapido de lo que corre ok que buenas cositas es una municion o que como mas ah perdon ha de haber alguna forma de entrar que no conozco ahhh muerense todos ok volvi encargando rapido ha oh perdon jeje ok pausa 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 muera usted ya que bien pausa interrumpen para nada ya es eso demasiado usual esto es agua entonces nos resbalamos en el agua yo deje de caminar vieron esa cosa que se atravesa ahi? es un monstruo hay que matarlo ya se fue a las profundidades otra vez hay que matarlo debajo del agua ya vamos a conseguir ah no lo veo por aqui ahi esta hay que intentar matarlo bueno hay que matarlo es feo es grande ahi esta ahi esta vamos a conseguir ya la ballesta no 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 ah fuera fuera gordon salida aqui como voy a salir ahora por ahi por ahi por ahi por aqui por aqui creo que es un monstruo muy estupido y no se da cuenta de esta salida ah 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 no sabia que había una salida de ese pedacito igual ah que onda mas fea ahi esta o que que raro bien aqui ya no hay soldado no se preocupen pausa y volvemos uy se te te dicen que lo pescaron en el challenger deep ajá pero estoy seguro de que este bicho no había nadado en aguas terrestres hasta hace una semana que vi hay una pistola tranquilizante en la jaula de los tiburones ajá pero no se si le da algo pruebe si quiere no es una pistola tranquilizante es oh es una ballesta la ballesta se recarga muy lentamente me entienden entonces por eso es que esta bien yuca asi que hay que ir y saltar desde aqui por aqui ese tipo no va ese negro no va a dejar caer no va a caer aqui oh yeah oh yeah oh yeah pero solo tenemos 5 tiros sigue atorado ahi oiga señor ya estoy abajo ay ahi ahi esta lo mate lo mate lo mate lo mate lo mate lo mate que rápido lo mate vamos a poder ver aqui con cuidado hay que estudiar un montón de disparos con las pistola saben que hubiera hubiera gastado la pistolita en lugar de haber gastado esto este tipo es feo es feo pero es fuerte hay que hay que estaba atrás aunque yo supuse que no se va a morir ahi estas son las cosas que el rompio en puertas por ahi subimos otra vez por ahi es donde tenemos que ir porque quiero ir a matar a ese negro me estoy muriendo ahora ya gracias vamos a ir a matar al negro hola usted me arrojó en la jaula con esa criatura así que así que voy a joderle los oídos no no se piensa que usted hace un juego ah yo estoy loco estoy muy loco bien ok ahora si ahora hay que bajar ok ahora lo que hay que hacer es bajar bajar y bajar hoy estas escaleras nunca logro bajarme siempre me ca- ooooh lo conseguí por ahi creo que puedo llegar de un salto oh no quizás no quizás no ah me gustaría saber que hay ahi no hay que no hay que esto para eso rápido mientras todavía se pueda ya terminaste oh 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 yeah yeah que montón de ruido hace esa cosa oh oh que madre es ese ruido todo se está incrementando se está incrementando está está dañando mis parlantes ya se cayó que bien que buena onda no no oh no vean como van cayendo las las cositas las lenguas las pero es que aquí adentro hay otros tipos hay que hay que con cuidado hay que esperen ah si hay una de las copitas aquellas que vienen congeladas con la fría Voy a hacer eso, en los naviones y... Bye. Ok, y bien. Eso voy a decir el de Portal, ahora. Malos diseños everywhere. Ah, hay agua. Pero aquí vengo a hacer algo más. Ustedes no lo escuchan, pero aquí adentro... Bueno. Voy a usar esta arma ahorita. Para caer aquí. Sí. Ahí está. Se los dije, se los dije, les dije que habían tíos feos. Son estos tipos. Entonces, ahora lo que hay que hacer... Es... Romper estas cajas y ver que adentro. Nada. Nada. Aquí. Munición. Y aquí hay más munición todavía. Ahora, ¿por qué no están dando toda esta munición? Bien. Es bastante simple. Porque eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora. Con esta arma la que vamos a estar usando ahorita. Aquí hay agua. Esas por si nos caemos. No sean idiotas. Ah, aquí aparecen más de esos tipos eléctricos. Qué raro que no han aparecido. Bueno. Ya me acuerdo de que aparecían más tipos eléctricos. Llegué. Ah, no. ¡Ah! Ya aparecieron. Ya aparecieron. Ah, no. El que apareció fue un monstruo de esos. Qué mala. Ah. Estos me están asustando. Pausa, pausa, pausa. Ya estoy. Bien volví. Me están asustando estos tipos. Esta era una trampa. Por eso no me caí. De estos me voy a caer. Ya me voy. Ah. 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 Ok. Ahora, por aquí hay una... Ay, no, 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 no. Aquí es más seguro, pero me voy a terminar fregando con esta electricidad. Aquí es más liso, pero... ¡Ay! ¡Cállate! ¿Qué es este moco verde? Es agua. ¡Oh! ¡Son miedos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Aquí ya no está esa cosa. ¿De qué lo podemos ver? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ahí esas mamaditas! ¡Muéranse! Estas criaturas feas. Están cayendo muertos. ¡Qué bueno! ¡No esperen! ¡Se reviven! ¡No! ¿Puedo hacerla explotar? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Que mala onda, güey! Ok. ¡Sala de generador! ¿Qué madre es eso? Puedo... ¡Ah! ¡Podía! ¡Ah! ¡Dije! ¡Oh! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esperen. Ok. Ah. Ah. ¡Oh! ¡Ah!